¡Venga, chicos, y terminando! ¡Vamos! Lo que ves en la mesa, hija. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bueno, acabo de arreglarme y nos vamos, ¿vale? Hola, soy María y tengo 42 años. Vivo en un piso pequeño con mis dos hijos. Por las mañanas limpio en mi casa y por las tardes limpio en otra casa. Pero trabajo en negro y solo cobro 300 euros al mes. Mi marido murió hace cinco años, cuando un coche le atropelló mientras trabajaba de barrendero. Me dan una ayuda al mes por ser viuda y tener dos hijos, pero no da para mucho. Mi hijo Javi lleva necesitando unas zapatillas para el baloncesto desde hace tres meses, pero nunca tengo lo suficiente para comprarlas. ¡Mira! Pero qué foto más fea es esta. Anda, quítala, que es un asco. Mami, mira lo que me ha dicho. Mira, mira. Dios, qué niña, siempre igual protestando mamá. Anda, quita eso que teño, chicos. Pero bueno, ya os estáis peleando. Venga, parad, por favor, que hemos llegado. Venga, vamos. Venga, parad, por favor, que hemos llegado. Hola, María. ¡Ay! Pero, ¿pero tú quién eres? Mira, esto es porque las mujeres tenéis que trabajar 88 días más que los hombres para ganar lo mismo. ¿Eh? Hola, María. Esto pone el machismo en el deporte. En los medios de comunicación y en el trabajo. Por fin he terminado. Voy a descansar un rato. Buenos días, María. Este... Este es por la ley Mordazo. Y que me entere que te quejas. Esto, por los millones de euros que se han gastado en obras inservibles o sin terminar. Y no se han dedicado ni a la educación de tu hijo ni a la salud de tu familia. María, esto es por todas las mujeres que no pueden buscar trabajo porque tienen que encargar de las tareas del hogar. Gracias. 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 Hola, María. Esto... Esto es por la violencia de género. Por todas las víctimas que ya se ha cobrado este año y por las que se va a cobrar. ¡Gracias! Yo ya no puedo más. ¡Gracias!